Winter Ball es presentado por Harina Pan, alimentando la pasión por el deporte y por Cerveza Polar Fanáticos del Fanático The Athletics informó ayer que Milwaukee estaba avanzando conversaciones con Chourio, se refiere a Jackson Chourio para extenderle contratos, se dice de 8 años y 80 millones de dólares algo poco visto en un pelotero que no debuta en MLB eso es verdad, ese reporte es totalmente cierto y han entendido que es bastante probable que a Jackson Chourio le extiendan ese contrato a pesar de ni siquiera haber debutado en las grandes ligas, y ese negocio ya de algún modo está avanzando porque incluso Chourio viajó a los Estados Unidos y siendo el segundo mejor prospecto de todas las grandes ligas, estamos hablando de que es una gran, gran, gran promesa, este reporte del que nos hacen mención aquí en el mensaje es de el periodista Ken Rosenthal y que esa millonaria extensión que podría recibir recibir Jackson Chourio podría estar honestamente cercana a una cifra que supere los 80 millones de dólares por 8 años por 8 años hay que estar bien conscientes del potencial que tiene Jackson Chourio quien desde que firmó en el 2021 lo hizo por 1.9 millones de dólares o sea ha sido considerado un prospecto desde siempre y su desarrollo dentro de las ligas menores en el que realmente ha sido pues muy 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 bueno su desempeño en 272 juegos 119 extra bases 191 carreras impulsadas 194 anotadas 68 bases robadas ha dado 312 hits en 272 encuentros en ligas menores tiene un promedio de 286 Jackson Chourio a quien Néstor Corredor Maier de las Islas comparó en cuanto a proyección no ahorita no en la actualidad pero su proyección pueda dar a ser un jugador de las características y la calidad de Ronald Acuña Junior o Julio Rodríguez por nombrar a otro por cierto lo extraño de esto es que un contrato para un jugador que todavía no ha debutado en las grandes ligas no sería la primera vez que se da muy raro sí es toda una rareza pero ya pasó y recientemente lo hicieron los Medias Blancas de Chicago con el cubano Luis Robert 50 millones de dólares le dieron en el 2020 a alguien quien no había jugado nunca en grandes ligas y que apenas tenía 122 juegos en ligas menores hallando 328 22 honrones 92 remolcadas un espectáculo ese es el caso más reciente de una extensión de contrato para alguien que no ha jugado en grandes ligas lo hizo los Medias Blancas de Chicago con Luis Robert algo similar puede estar pasando con Jackson Chowdhury la gran gran promesa de los cerveceros de Milwaukee su prospecto número uno el número dos de todo el lunes de las grandes ligas y ficha de las Águilas del Sur estuvo jugando en Venezuela hasta hace 10 días aproximadamente hay otros otros antecedentes por supuesto Eloy Jiménez también en los Medias Blancas de Chicago hicieron lo mismo con el dominicano le dieron un contrato de 6 años por 43 millones de dólares en 2019 hay muchas muchas expectativas relacionadas con el tema de Chowdhury porque se habla de que supere los 60 millones de dólares que puedan dar en los 80 incluso de acuerdo a la cantidad de años que le puedan dar esto es un reporte repetimos del periodista Ken Rosenthal no hay nada oficial los cerveceros de Milwaukee no han dicho nada más pero pero es si una una posibilidad que no nos extrañaría en lo más mínimo en lo más mínimo eso es como que una apuesta de los cerveceros de Milwaukee por su gran prospecto así que no creo que eso pueda ser llamado como que algo extraño como que es imposible de sucederse yo creo que si hay bastantes posibilidades de que de que pueda pasar favorece o perjudica esto su posibilidad de estar en playoff como dijo corredor si firma las perjudica bastante que ya por si eran complicadas las posibilidades de que él pueda volver a jugar yo no creería que Milwaukee si le da una extensión de contrato de esta magnitud vaya a arriesgar a Jackson Chowdhury a que siga jugando en Venezuela tomando en cuenta de que jugó todo el año en ligas menores y que ya jugó en Venezuela ya tuvo de algún modo su participación dice Cristian Acuña es el pelotero a seguir la vedette del campeonato la vedette del campeonato Neiser García en la temporada 76-77 Adrian Garren puso una marca aún vigente para la LBBP y lo ganando una cadena de 28 juegos bateando de hit Ronald Acuña entre la temporada pasada y esta lleva 17 juegos eso es verdad eso es verdad a ver dice José Torrealba hay para vecinos saludos desde Springfield apoyando a los bombarderos de Macuto grito de guerra de los tiburones van para encima para encima aquí el amigo Torrealba cómo está el frío por allá amigo Torrealba cómo está el frío por allá cuáles fueron los números de Chaurio en Venezuela ya te los vamos a decir con detalle para que para que los revisemos aquí entre todos porque de verdad que Chaurio hizo dejó mejor dicho muy buenas estadísticas con las águilas del sur le abatió 379 en 17 juegos tuvo 15 anotadas 25 inatrapables un honrón 6 empujadas un triple 5 dobles 379 de promedio en ese momento estaba incluso llegó a liderar el renglón de bateadores de la liga por cierto que hace un Chaurio tiene apenas 19 años no se le olvide eso manténgalo siempre presente desde que es un muchacho que apenas tiene 19 añitos Jackson Chaurio Javier González Acuña va a quedar campeón con otro equipo yo no sé Javier yo veo yo veo a la Guaira muy bien ayer debutó por cierto el cubano Ariel Miranda una más una actuación regular digamos no mostró mucho mucho control el día de ayer dice por aquí Richard perdón ni Toribio Arbosa ni León el Carrión no sé a qué se refiere pero lo vamos a revisar ahorita Winter Ball es presentado por Harina Pan alimentando la pasión por el deporte y por Cerveza Polar fanáticos del fanático Chau Chau